Soy Emilia, tengo 25 años, soy de Argentina, soy comunicadora social y en mi país estuve trabajando para la municipalidad de mi ciudad y en una radio y acá en Madrid estoy trabajando para Uniplasis, que es una empresa de alojamiento para estudiantes. Elegí UD porque fueron los que me hicieron sentir más cómoda y más tranquila a la hora de tomar esta decisión. Siempre fueron muy agradables, contestaron todas mis dudas de manera rápida, de manera concreta. Entonces me hicieron sentir muy acompañada en este proceso de tomar esta decisión que no es fácil para nada. Lo que más disfruto de la escuela es el ambiente justamente que hay. Cuando uno está en los pasillos hablando con la gente, se respira educación, conocimiento, uno se siente cómodo, se siente bien acogido acá con gente muy cálida, muy agradable. Los profesores también son de esa manera, se nota también en las clases que son buena gente y uno se siente tranquilo, uno se siente como en casa. Sin dudas lo más importante que me va a dejar este máster, yo creo, son los contactos, la gente que he conocido y todas las experiencias que este máster me ha brindado. Yo creo que eso es lo más importante para los dos ámbitos, tanto personal como profesional. Pero profesionalmente sin duda me ha abierto mucho la cabeza de conocer cosas, experiencias, empresas, de todo que no sabía, que no conocía y sin dudas eso me ha hecho mejor profesional y también mejor persona como consecuencia. Sin dudas lo que yo creo que aporta a mi currículum es que habla de mí como una persona que me atrevía más, como una persona valiente que me animé a dejar atrás mis afectos, mi lugar, mis cosas, para apostar por mi futuro, para ser una mejor profesional y para llegar a donde yo quiero estar en un futuro. A las personas que están interesadas en hacer un máster en EUDE sin duda les diría que lo hagan, que no tengan miedo, que acá la verdad que se está muy bien, se aprende muchísimo, el ambiente es genial, la gente es muy agradable, te hacen sentir muy cómodo siempre y lo que uno aprende es incalculable, sin dudas nos llevamos muchísimo más de lo que esperábamos de esta experiencia.